Y vámonos a revisar la agenda para este fin de mes y es que se presenta ya en el Tangamanga, precisamente el director de los parques Tangamanga, Enrique Alfonso, ya presentó los planes y los proyectos calendarizados para este 2023. La agenda inicia este próximo 27 de abril, celebrando, claro, el Día de los Niños. Presentan plan sobre las acciones y proyectos 2023 de los parques Tangamanga 1 y 2. El director de los parques Tangamanga, Enrique Alfonso Obregón, presentó desde el Acamuseo del Parque Tangamanga 1 los planes y proyectos calendarizados para este 2023. La agenda inicia este próximo 27 de abril, celebrando el Día del Niño junto al DIF en el Área Recreativa Cricri. El 7 de mayo el Festival del Vino, el 3 de junio la presentación en el Teatro de la Ciudad del Artista Siddhartha, así como una convención de médicos. Y para el próximo 19 de octubre, la presentación del Grupo Enjambre, entre muchos otros eventos importantes. El objetivo es favorecer el acceso a las expresiones culturales, del mismo modo que artísticas, para los potosinos y familias nacionales que visitan los parques. Somos un parque en el que se practica el atletismo, el ciclismo, patines, patineta, baloncesto, softball, béisbol, tenis, futbol, yoga, fitness y más de 50 actividades y disciplinas que conforman y que están destinadas a fortalecer la sana convivencia y el espacio familiar como lo ha instruido el gobernador Ricardo Gallardo Cardón. Para Noticieros en Luis Potosí, Itzel Villal.